¿Querés saber cuál es el camino inicial para iniciarte, valga la redundancia, en el mundo de la computación y o la programación? Entonces, este episodio es para vos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast. Un podcast en el que vamos a hablar de las tres áreas fundamentales de la vida de este canal o de este podcast, que son el desarrollo personal, la computación y filosofía de vida y cómo llegar, mantener y mejorar en estas tres áreas. Yo soy Matías Minacapilli y me encantaría que me acompañen. Y bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy acá tomando mate, está lloviendo y nada, vamos a darle. Y bueno, en este episodio principalmente lo que quería hablar e introducirlos era al mundo de la computación, al mundo de la programación y todo lo que tiene que ver con respecto a este mundillo tan lindo que existe en la vida en general. Entonces, vamos a estar hablando principalmente de materias genéricas de estudio, también de tecnologías particulares, cuál fue el camino por el cual yo avancé, cómo fue el camino que seguí para aprender y para meterme en este mundillo. Fuertemente basado en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de LUDELAR, de la República Oriental del Uruguay. Porque me parece que está buena, me parece que está bastante bien, bastante... Tiene mucho sentido, claramente, si no sería una carrera universitaria, ¿no? El plan de estudio está revisado por mucha gente, pero digo, tiene mucho sentido cómo vas aprendiendo a medida que van pasando los semestres y cómo están conectadas las materias. Entonces, me parece que también tiene sentido, si voy a mencionar cómo meterte en el mundo de la computación, seguir a grandes rasgos ese plan. Así que comencemos de una. Bueno, principalmente, y primero que nada, empezar a aprender lo que viene a ser la programación básica, que básicamente lo que es, es un paradigma de programación que se llama programación imperativa. Pero quedémonos con el nombre programación básica. ¿Qué es la programación básica? Bueno, aprender lo que es un lenguaje de programación, primero que nada, obviamente, a grandes rasgos, o sea, sin meternos en mucho detalle, luego aprender cómo, no sé, estructuras de control, como puede ser un IF, estructuras de recorridos, que ahora no me acuerdo los nombres exactamente, pero no importa, el FOR, el WHILE, después aprender sobre entrada, sobre salida, hacer pequeños programitas, pequeños algoritmos, y todo lo que tiene que ver con la programación básica. Incluso con esto podemos llegar a realizar grandes hazañas, como quien dice, con programas bastante complejos, pero claramente con la falta de componentes grandes, como puede ser una base de datos, o bueno, integrarse con la red, que hoy en día los sistemas, eso es algo estándar, como quien dice. Pero bueno, el primer paso sería aprender lo básico de la programación. Luego, a la par, en realidad, de esto, aprender cómo funciona una terminal, cómo funciona una consola de comandos. Yo les recomendaría que aprendan en Linux, no en Windows, porque en este canal no apoyamos a Windows, pero aprender cómo movernos por una computadora, y cómo interactuar con una computadora sin necesidad de ventanas, a través de la consola, a través de esa pantalla negra con letras blancas, que impresiona el verla y no saber, pero una vez que sabemos, es bastante simple e intuitivo utilizarla. Y a la par de esto, a la par de aprender la programación básica, y a la par de aprender cómo interactuar con la consola, también aprender Git. ¿Qué es Git? Git es una tecnología para el control de versiones de archivos, en general, pero para lo que se usa en el mundo de la programación, es básicamente, a grandes rasgos, después investigarán, pero a grandes rasgos, Git es un sistema, es un sistema que lo que hace es detectar cambios en tus archivos, y bueno, a medida de eso va generando distintas versiones en tus archivos. Después existe algo que se llaman repositorios, que por ejemplo está GitHub, que es donde nosotros guardamos nuestros archivos en la nube, como quien dice, y ahí se van generando distintos cambios, y es mucho más fácil trabajar en equipo, porque cuando empecemos a meternos en el mundo de la programación básica, y en la facultad ya en el segundo semestre o tercer semestre, ya tenés que trabajar en equipo, y es mucho mejor el trabajar en equipo haciendo uso de herramientas que tengan sentido, como Git y GitHub, que el estar trabajando en equipo, pasándote archivos por WhatsApp o Google Drive, que era lo que hacíamos nosotros al principio, y la verdad que es un poco muy lamentable. Entonces, recomendación principal, bueno, aprender programación básica, aprender, uy, le pegué al micrófono, aprender acerca de la consola, cómo movernos, y cómo interactuar con una computadora, haciendo uso solamente de la consola de comandos, y aprender Git. Y bueno, GitHub o GitLab, o el sistema de repositorios en la nube que quieran usar. Luego, subiendo un poco más el nivel, empezamos a aprender sobre estructuras de datos, sobre tipos abstractos de datos, como puede ser árboles, listas, pilas, colas, y todo lo que tiene que ver con tipos abstractos de datos, y estructuras de datos más complejas. También algoritmos sobre estas estructuras de datos, algoritmos estándares y no tan estándares, algoritmos que diseñamos nosotros. Después, también subimos un poco el nivel, y empezamos a ver algoritmos un poco más avanzados, como pueden ser algoritmos de ordenamiento, y lo que se les ocurra. Y a raíz de todo esto, empezamos a meternos ya en otro, un nuevo paradigma de programación. Pero antes que nada, comentarles que esto de estructuras de datos, y algoritmos básicos sobre estos datos, sería lo que es programación 2, en mi carrera, y en la facultad que yo estoy cursando la carrera. Y los algoritmos un poco más avanzados, es programación 3. Les cuento para que entiendan por qué estoy siguiendo este orden. Porque, bueno, las materias tienen ese orden, y me parece que es el orden adecuado. Y vuelvo a repetir claramente que es el orden adecuado, porque si no, no sería un programa universitario, revisado por decenas de ingenieros, supongo. Así que nada. Bueno, después de meternos en la programación básica, estructuras de datos, algoritmos básicos, y algoritmos un poco más avanzados, empezamos a ver paradigmas de programación. ¿Qué es un paradigma? A grandes rasgos, una forma de programar. Ya empezamos en un inicio viendo el paradigma de programación imperativa, que es esta programación básica de hacer control del flujo de la programación, ir iterando sobre nuestros datos, pero vamos un nivel más allá y un nuevo paradigma de programación. Diría que muy utilizado en la industria, principalmente en el backend, principalmente en Java, por lo general, es la programación orientada a objetos. Principalmente, ¿qué se basa esto? En modelar la realidad a través de clases y estas clases, cuando lo estás ejecutando, básicamente, son objetos. Objetos, un objeto puede ser un auto. Que un auto cuando, o sea, tenemos la clase auto, que tiene sus atributos, qué sé yo, color, tamaño del motor, y cuando nosotros vamos a un objeto, que es una instancia, se llama instancia de esa clase, le seteamos los atributos, como quien dice. Entonces, de la clase auto, si decimos, no sé, un Ferrari, el motor es X y el color es rojo, por ejemplo. No me voy a poner a explicar acá cómo funciona la programación en el dentro de objetos, pero esa es como la base. Tiene muchas cosas más, y todo un proceso definido para a partir de una realidad y unos requerimientos, bajarlo hasta el mínimo nivel que es la programación en sí. Y súper interesante, súper interesante eso. Después, otros paradigmas de programación que vale la pena comentar porque están en el plan de estudio, son el paradigma de programación lógica y el paradigma de programación funcional. No me voy a meter a fondo porque por un lado no sé mucho y por otro lado solo cursé programación funcional programación lógica no la cursé, pero para que sepan que hay más paradigmas que solo la programación básica y programación orientada a objetos. También hay otro paradigma de programación, por ejemplo, que es la programación orientada a eventos. Y bueno, ahí va por su cuenta a investigar. Después, cosas aparte que no sean programación, interesante, ya cuando tenemos esto definido de programación orientada a objetos, empezar a ver arquitectura de computadoras, que es entender cómo interactúa el hardware desde el más bajo nivel de cómo está compuesta una CPU hasta llegar al software y cómo es todo ese proceso, todo ese flujo. Después, base de datos, muy interesante, cómo diseñarlas correctamente porque he trabajado en sistemas, en la industria, y he trabajado también como freelance, como quien dice, y he visto cosas muy feas, bases de datos muy mal diseñadas. Entonces, es muy importante, más allá de saber cómo hacer una consulta en SQL, cómo hacer un select, muy importante entender cómo diseñar las tablas para que tenga sentido la estructura de nuestros datos. Después, materia aparte, sistemas operativos, también entender cómo está compuesto un sistema operativo, qué componentes tiene, cómo funciona por adentro. A grandes rasgos no interesa meterse en el código de Linux y meternos a programar en C o en lo que esté programado Linux, pero yo creo que entender a grandes rasgos nos hace ver de manera distinta a la hora de que desarrollamos nuestros propios proyectos. Después, redes de computadoras, otra materia, para entender el mundo hoy en día, cómo funciona el internet, cómo funcionan las aplicaciones web, súper importante e interesante aprender sobre esta materia. Y ahí se nos aclara el mundo, literalmente, y entendemos cómo funciona el apretar una página web hasta que se nos muestra la página web nuevamente mientras carga. Es increíble cómo te cambia la forma de ver las páginas web, por ejemplo, y así con millones de cosas. Y bueno, esas serían las materias principales. Después, obviamente, hay todo ramas, por ejemplo, programación web, análisis de datos, data science, machine learning, pero eso lo vamos a estar hablando sobre qué caminos existen en la computación en el próximo episodio. Vamos a estar charlando y discutiendo acerca de esto, viendo tecnologías particulares, pero con esto me parece que tienen para varios años de investigación y de diversión para meterse en este mundito y empezar a meterse. Obviamente, esto fue algo muy por arriba. A ver, hay muchísimas horas por las cuales pasar para llegar a... Ni siquiera quiero decir a saber, sino que tener una idea de todos estos temas y mucho más. Y eso que la... No sé si no sé si es bueno o es malo, yo diría que es bueno. La computación es una ciencia súper reciente. O sea, si se ponen a pensar, la computación surgió, por ejemplo, no estoy seguro, pero en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí como que se empezó a desarrollar y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial ya empezó a crecer casi de manera exponencial, diría yo. Pero es súper reciente y la ventaja que nos da esto es que es muy sencillo, entre comillas. Nunca vamos a poder saber todo ni súper en profundidad, pero es muy fácil como ponerse al día de decir, ok, entiendo la base, ahora vamos a empezar a aprender lo nuevo. Empezar a aprender Machine Learning, empezar a aprender las nuevas tecnologías de programación web, etcétera. Pero muy importante aprender primero las bases y entender cómo funcionan las bases para después sobre esa base empezar a construir arriba. Así que nada, les mando un abrazo grande, espero que les haya gustado y les haya aportado este episodio y nos vemos en el próximo episodio del podcast en un nuevo video o, quién sabe, por la vida en general. Abrazo grande y chau chau.